¿Cómo están amigos de YouTube? Soy Luis Peña y el día de hoy estoy aquí en mi canal con un nuevo video en esta serie de videos haciendo revisión de la carrera artística de tus artistas favoritos. Pero antes, si eres nuevo en el canal, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Quisiera saber a qué artista te gustaría que le hagamos una revisión de su carrera artística. El día de hoy les traigo la revisión de la carrera artística de un gran cantante. Este cantante tiene una voz tremenda, tiene una voz incomparable. Estoy hablando nada más y nada menos que de Edu Leca. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han escuchado y el día de hoy vamos a hacer un repaso de cómo fue su carrera artística. Su nombre completo es Eduardo Jefferson Leca Castro. Nació el 15 de febrero de 1991 en la ciudad de Trujillo. Edu Leca es del signo Acuario. Es padre de Ali Eduardito Leca, fruto del amor que tiene con la arequipeña Anabella Gómez. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Su padre de Edu Leca es un músico internacional que tuvo la oportunidad de trabajar en la banda del conocido salsero Tito Gómez en Colombia. Si vivo yo Su carrera musical comenzaría cuando él tan solo tenía 5 años, cantando como mariachi y ganándose la vida vendiendo más amorra en las playas de Trujillo. A sus 15 años, Edu Leca trabajaría en un grupo digital de un amigo, cuyo amigo lo ayudaría a ingresar a una orquesta trujillana llamada La Toya Banda Show. Cuando el diablo pase en agua dura, o si alguna vez me muertes tú, resistiré un erguido frente a sol. Tres meses después de haber ingresado a la orquesta antes mencionada, Edu Leca recibiría una propuesta de la orquesta Los Hermanos Silva, donde ingresaría y se convertiría en todo un boom. Tanto fue la pegada, que en las calles de Trujillo, Edu Leca ya no podía tener una vida normal. Regresa a mi lado, regresa conmigo, olvida lo que ha pasado y vuelve a mi lado, mi amor. En la orquesta Los Hermanos Silva, Edu Leca se quedaría trabajando por largos 8 años, para después pasar a retirarse y tomarse unas cortas vacaciones. Cuando Edu Leca estaba en Los Hermanos Silva, las propuestas de grupos reconocidos como el Grupo 5, los Hermanos Yaipen y otras agrupaciones, no le faltaban a él, pero aún así, él seguía en Los Hermanos Silva. Tiempo después, Edu Leca ingresaría de manera oficial a la orquesta Los Caribeños de Guadalupe, donde en su voz ha grabado excelentes canciones. Un año más tarde, la productora de Alberto Barros lo contacta para que participe en el tributo a la salsa colombiana en el Festival Internacional Chimpún Callao. Esto fue en el año 2016. En enero del 2018, Edu Leca recibe una propuesta del Grupo 5, donde llegaría a firmar contrato por todo un año. Tras culminar su contrato con el Grupo 5, Edu Leca regresaría a Los Caribeños de Guadalupe, que es la orquesta donde actualmente se encuentran trabajando. Edu Leca tiene 24 años de carrera artística y su voz ha traspasado en ronteras, llevando a nuestra cumbia peruana a países como Argentina, Chile, Ecuador y Europa. Amigos, este ha sido el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal y dejarme aquí en los comentarios cuál de todas las canciones que interpreta este gran cantante es tu favorita. Ya sabes, yo soy Luis Peña y nos vemos en un nuevo video.